vamos a ver este negocio cuánto que usted pide por el motor yo estoy dando para atrás 30 quiero 32 julio quiere 32 y usted está de 30 uno arriba de otro no está bien son los mismos todos tenemos en mente un cliente viejo de aquí o vamos a ver el motor suyo a ver qué es lo que está pidiendo tantos cuartos por el motor suyo yo quiero que ustedes me ayuden a evaluar esta motocicleta pero está pasando julio sácame el motor para acá para los claros ven que hay una sombra como que no se ve bien muy impresionado ahora mismo cómo está este motor para mí que me gusta entero lo que está sucio pero yo con el motor está sucio me voy a guillar o sea que motores sucios se ven más viejos de la cuenta la verdad que está brotando pero tanto sucio cómo es que usted anda todo sucio por qué es una táctica ya ustedes saben excelente no pero no está bien de máquina háblame de la máquina de ese motor ese motor le ha dado problemas de cigüeñar de cigüeñar nada ni la piel lista que usted tiene que decirle a que usted le vaya que se vaya a comprar el motor está nuevo como tenemos los clochecitos no les patina derechito una seda ese es un hombre serio ese de caimito adentro caimito afuera cliente viejo de nosotros para mí yo le creo déjame hablar con julio va por acá julio cuánto se puede cuánto va a pedir por el motor me llega un 45 se puede vender un 45 46 qué motor que se va a llevar ese motorcito nosotros podemos recibir sólo usted 45 mil pesos lo que julio le está ofreciendo para venderle 50 pedí 50 por él y forza porque usted se va a llevar otro porque este motor no lo va a pasar así mismo yo ahí hay más que me dé 45 yo se lo voy a llevar así mismo así mismo yo lo voy a dar cliente ahora yo voy a poner 5 mil pesos más pues si viene fiajo ahí yo me guillo de una vez me gano algo la diferencia va a ser un poco más de lo que usted dice porque por ejemplo 79 menos 45 cuánto de julio va a ser 34 34 la diferencia y está así es 34 cerrado el negocio ramón usted coge ese motor bien para darle barato yo lo voy a coger y vamos a ver que se hace con él porque también hay que ayudar el hombre oye lo que va a ver oye lo que va a ver eh la matrícula está aquí no no está aquí déjame ver hombre es serio yo no le había preguntado por el plástico y matrícula él lo tenía ahí es mi tamaño los dos no porque yo yo soy más grande es como es yo soy más grande es mi tamaño los dos puede ser ahí ya ya es mi salimos de este recorso este motor con la gente de un muchacho matrícula hermano dos pasajeros sabes que tengo que hacer con la que placer no hay una pero fue aquí un pelado que tengo estoy André Nicolás es usted a ver 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 hombre es serio aquí para la escuela a ver vamos a chequear de nuevo más pasito ahora que está en la sombra este fue que recibimos ahorita que ese está ese y está barato pero este es una grasa lo voy a mandar a la base porque para mí que este motor para mí que este motor después que le demos una la base busca 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 va a buscar nosotros vamos a pedir por él 51 mil 500 pesos pero el que me de 48 lo va a llevar porque yo no quiero baño y un saque yo quiero no no yo no quiero baño y un saque no no yo no quiero cosas hasta la coma llevo hasta la coma llevo y le voy a dar el precio ahora del otro esa grasa que está en oye tú da lo que tú quieras adelante usted quiere que se controla este que está aquí nosotros vamos a pedir por él 28 mil 500 pero mírame el que me de 24 mil 800 es suyo ese motorcito está delicado 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 tiene todo como nuevo yo no sé este es un cliente como medio tigre porque mira hasta la grasita en la goma para venir a pasármelo ustedes son dos clientes diferentes porque este cliente me pasó este motor viejo que está con la grasita para embullarme y usted viene y me lo trae todo sucio y el suyo es más caro como la baña porque estoy aquí en una basura yo no estoy nuevo que nuevo nuevo está ese ya lo sabe